Hola amigos y amigas de Youtube, antes de ver el vídeo no olviden comentar, compartir, suscribirse a mi canal, como también así activar la campana de notificación y seguirme en mis redes sociales Facebook y Instagram sin más relleno vamos con la intro. ¡Esperalo esta muy cereca es frecide! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!